Bueno, 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 vamos a ver que tienen por hoy. Aquí tenemos una sorpresa que las dos chicas aquí veían, van a cantar una bonita canción para vivir a la madre. Así que esto va dedicado a todas las mamás hermosas, ya sean mamás solteras, mamás con mamás no solteras. Mamás sin hijos, mamás con hijos. Ya también, no, para todas las mamás. Y con las mamás con bendición en camino. Tenemos una canción, dijo, para mamás, para todas las mamás que van a ver este video y también aquí a nuestras mamás que están aquí también. ¿Quiénes serán esas mamás? ¿Quiénes serán esas mamás? Así que como la mayoría son suscriptores hombres, no mujeres, pero se lo pueden indicar a sus esposas, a su mamá, pueden mandar. Así que no hay problema, ahí pueden escribir el nombre y pueden decir te amo a la mamá o a su esposa, feliz de la madre y que ellas escuchen la canción. Así que a las tres le vamos a mandar un beso a las mamás. Uno, dos, tres. Feliz día de la madre y esto es para ustedes. Un abrazo, dijo Caliche. A ver DJ, póngase la música. Dentro de ti me formé. Tu voz fue lo primero que escuché, luego entre tus brazos encontré seguridad. Mi lágrimas y heridas tú limpiaste, me enseñaste a creer y a perdonar. Hoy doy gracias a Dios por tenerte, mamá. Mamá, qué dulce suena decir, mamá, qué bello suena decir, te amo mamá. Palabra llena de amor, llena de fuerza y valor, dulce inunda hoy mi corazón. Palabra llena de amor, llena de amor, llena de amor, llena de amor, llena de amor. Tanto de ti hay en mí, tus virtudes y defectos se le den de ti. Tus consejos y regaños me ayudaron a seguir Manantial de alegría y fortaleza Me enseñaste a creer y a perdonar Hoy doy gracias a Dios por tenerte mamá Qué dulce suena decir mamá Qué bello suena decir te amo mamá Calabra llena de amor, llena de fuerza y valor Tu risa inunda hoy mi corazón Qué dulce suena decir mamá Qué bello suena decir te amo mamá Calabra llena de amor, llena de fuerza y valor Tu risa inunda hoy mi corazón Qué dulce suena decir mamá Qué dulce suena decir te amo mamá Qué dulce suena decir te amo mamá Qué dulce suena decir te amo mamá Lo hicimos con mucho cariño Lo hicimos con mucho cariño Y ellas lo sintieron bastante porque la canción estaba bien bonita Así que esperamos que les guste Ya que no hay regalo para la madre aunque sea la canción les digo Aunque sea un nieto dele Ya yo no hay Ya no es libre Todavía no Melanie ya lo lleva Es pura comida Todos llevan un niño dentro Parece que Melanie lleva dos Así que le deseamos feliz día a la madre Y a todas esas madres hermosas que nos puedan ver O que le van a dedicar a esta canción Que van a ver este video Que el dios las bendiga Y que las siga bendiciendo siempre Porque mamás solo hay una en la vida Y así que a todas las personas que nos miran Cuidan sus mamás Mímelas Si todavía las tienen Cuidan lo más que puedan Porque después cuando uno no las tiene Es el dolor más grande del mundo Así que cuídanlas Mímelas Hagan muchas cosas por ellas No solo el 10 de mayo Porque todos los días Pueden darle algo bonito a su mamá Todos los días Pueden darle mucho más que solo enojos Así que ya saben Pero hay un día muy especial El que se les celebra a ellas Pero todos los días son especiales Porque todos los días ellas están con nosotros Porque cuando ellas no están Pero este es muy especial Porque es para todas En el mundo entero Nosotros quisimos haber hecho alguna actividad Pero bueno se nos vino el aniversario Se nos vino el aniversario Luego Ya no tuvimos los El presupuesto suficiente Para hacer lo Lo que era esta actividad ¿Verdad? Así que entonces Bueno en alguna próxima Nosotros vamos a estar premiándolas a ustedes Con un regalito Porque ustedes se lo merecen Ay gracias de mano Son las mejores madres A su esposa A su mamá O haganla sentir La mejor mujer del mundo La mejor mamá La mejor Si no tienen A su mamá Tienen a su abuela A su abuelita Y a todos O a su esposa también Ya saben El día del padre Las niñas van a cantar Para los hombres Así que ya saben Se nos viene también El día del padre Entonces Tienen que hacer Duos Tríos No sé si van a A practicar A practicar Para el que dice Me has dejado Papá Entonces No Mi viejo Mi querido viejo Esta van a ser Mi querido viejo Ahora ya camina lejos A ver Aquí está la mamacita 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 Esa es la mamacita Caliche está abajo Vas a decir mamacita Jajaja Se fue la Fue el caliche Yo a caliche Lo quería molestar Ella no está comprometida Es soltera Es madre soltera Anda buscando compañero Sí Soltera Pero no para cualquiera Anda en busca de una media masota Soltera pero no para cualquiera Para cualquiera Pero nos olvidamos de Shirley Ella también es una madrecita Mira Ella es madre A la bendición A la bendición A la bendición Más hermosa Que pudo haber existido Jajaja Ah Enojado Pero mía ¿Cómo ves con tan chiquitos? Ah, ah Nada se cagó Yo le habla inglés Y le habla español Imagínense Como Melanie Por eso dice Melanie Que solo le da más enojo Hay que darle más que solo enojo De nuestras mamás Mmm Eso sí es cierto bueno así que a quien le vas a dar un regalo al nenito o al nenón bueno entonces también estamos con esto estamos terminando un día muy especial también para el canal porque si se recuerda un año de aniversario un año está al aire en yuto y que no sea un año que sí y todavía nos falta mucho más primeramente así que esperamos que les haya gustado y que nos sigan apoyando y que nos sigan apoyando pero ya saben nos apoyando y gracias por todo el apoyo valga la remuncia porque tal vez se han dado cuenta que a veces no sacamos lo divertido que ustedes quisieran ver pero vamos mejorando, esto es lo bueno lo vamos mejorando para adelante, para arriba así que ustedes saben para nosotros aquí todos ustedes son importantes gracias a ustedes estamos donde estamos y gracias a ustedes vamos a estar a donde Dios quiera que estemos así que siempre recuerden apóyanos y los queremos mucho un montón y este fue un candito muy especial dedicado a todas las madres perdonen que se los he repetido un montón de veces ahí pero así es feliz día de la madre todo lo mamacita ya toda lo mamasopo ejeche es el poema de la madre ejeche es el poema de la madre estamos trabajando madre el poema de la madre madre tal querida así se recuerdan ese poema Yo les voy a dar también Yo les voy a dar el poema también A la cuenta de tres Uno, dos y tres A mi madre tan querida Yo jamás podré olvidar Mientras dure aquí mi vida Mientras se la pueda dar A mi madre tan querida La honraré toda la vida Su bondad, su medida Gracias Dios por su amor Dita madre mía que mi infancia me instruyó Luz y alegría que mis penas mitigó Gala de ternura Seque del Señor Su cariño y su dulzura Con amor Ahí está, aunque sea un pedacito Pero cada quien sabía Es un poema para todas las madres Saquen el chiro que llevan adentro Bueno pues entonces ahora sí Nos despedimos Y gracias por todo también A las invitadas que nos acompañaron Adiós, adiós Adiós gordito Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós